La agrupación deportiva Alcorcón y Club Deportivo Lugo se batían en duelo en Santo Domingo, el conjunto alfarero que dominó en la primera mitad. Ahí viene el disparo lejano de Boateng, buena intervención en este caso de Ander Cantero, estaba percutiendo la agrupación deportiva Alcorcón, que tendría otra buena oportunidad en esta acción, que buen balón que robó Mark Wall, en este caso el disparo, se le iba a la red lateral a Mark Wall que sería protagonista en el partido. Qué balón de Arribas a José León, que no llegó a rematar bien, a conectar ese balón. Gorostidi, vean qué balón filtró a Mark Wall que buscó la escuadra justo antes de acabar la primera mitad. Imágenes ya de la segunda parte, tiro libre directo lanzado por Arribas, por encima del travesaño, seguía dominando la agrupación deportiva Alcorcón, que no tendría premio, pero en esta acción, error en la salida de Iriome, le cayó el balón a Mark Wall y el de Badalona que marcó su primer gol. Esta temporada de la Liga Smart Bank, minuto 82 con ese disparo cruzado avanzaba a la agrupación deportiva Alcorcón. Roja directa para Samusosa tras revisar en el VAR, una acción tanto polémica, se quedó con uno menos, será Alcorcón, pero no le afectó, se acabó llevando la victoria y cortando esa mala racha de nueve derrotas consecutivas.